Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo y voy a hablar un poquito sobre unos vídeos que he visto últimamente en YouTube en los que se ha hablado pues algo sobre el piloto automático de Tesla. La verdad es que la mayoría de los países el autopilot solamente existen dos versiones, el piloto automático mejorado y el capacidad de autonomía total que como sabréis en Europa no funciona solamente en algunas que otras regiones de algún país en modo de prueba y digamos que las características del básico pues como que Tesla las ha quitado de su página web y eso es una cosa que me hace un poquito de gracia porque se sigue hablando de este autopilot muchísimo. Yo voy a reaccionar a un vídeo que he visto últimamente de alguna manera lo más plausible y lo más neutral que pueda y bueno deciros que cuando yo las personas que seguís hace tiempo el canal 360 y VR180 mi nombre es Dani si queréis suscribiros al canal, darle un like si os gusta esta clase de contenidos pues ya comenté que Tesla, las cámaras tardan muchísimo tiempo en calibrarse o sea en mi caso más de ciento y pico kilómetros hasta que pude ver coches de lado y casi 200 kilómetros para poder ver los semáforos y las rayitas al 100% en el suelo y poco a poco se van incrementando otra clase de simbolicías como podían ser los ciclistas, como podían ser los peatones, como podían ser las bicicletas y los motos y en muchas ocasiones veía como una persona que va con un carrito lo interpretaba como una bicicleta o una motocicleta y como también interpretaba alguna vez algunas personas veía dos y eran cuatro o veía tres y eran cinco o veía una y el coche enseñaba dos y esto es pienso yo que el coche se va entrenando mientras que va habilitando las capacidades que tiene en mi caso tenemos la versión de piloto automático mejorado, lo puede desactivar o desactivar y lo otro que sería el básico pues para mí es sencillamente, lo digo con toda mi sinceridad, es un controlador de la velocidad y un controlador de carriles y nada más. No navega solo puesto que no puede ir del punto A al punto B tienes que hacer tú los cambios de carril, tienes que tú acelerar y frenar de vez en cuando porque el coche reconoce las señales cuando las reconoce y cuando no, no las reconoce. En mi punto de vista sabréis que bueno, para mí desde la última actualización el coche como que reconoce aún peor a las personas o a los coches o a obstáculos que hay en el medio de la carretera. Lo que se puede decir es que en mi caso, tanto el básico como el... bueno, el básico que se puede utilizar más o menos porque el otro, el mejorado lo utilizaría solo y exclusivamente en la autopista, no lo haría nunca en ciudades ni tampoco en... en autovía, o sea, en carretera general, por el simple hecho de que los cambios de carril son muy bruscos y aunque lo pongas que no lo sea, lo va a ser, además no te deja ponerlo en ciudad, ¿vale? Y porque siempre se quiere acelerar al máximo de la calzada y en muchas ocasiones hay señales que no reconoce y esto tiene que ver porque las señales son más pequeñas o más grandes, se mueve velocidad para que tú vayas en la autopista suelen ser señales más grandes, que vas a más velocidad para que tú las puedas ver En ciudades, si está a 30, la señal es igual que la de 50, pero en muchas ocasiones el coche no la interpreta o no la ve No sé por qué, a veces sí, a veces no Lo que me da cuenta es que cuando hay peatones que van a entrar a paso de cebra y pisan el paso de cebra y el coche interpreta que está en el paso de cebra si tienes la velocidad de crucero puesta, frena de repente el coche O sea, cuando se da cuenta que hay un peatón cerca o que se está poniendo a atravesar la carretera el coche frena, tanto en el básico como en el mejorado Pero, no os la aconsejo para nada porque a veces que hay quizás una farola o una señal de tráfico y ese momento en el que ya no ve a la persona vuelve a acelerar Entonces, no es un piloto automático que te puedas fiar de él, puesto que como digo es un asistente de carril y un asistente de velocidad y nada más Además, tenemos otro problema y es que hay coches que tienen el Intel y hay otros coches que tienen el AMD Y yo pienso que aquí Tesla tiene al día de hoy un poquito un problemita de que no tiene el software al 100% garantizado para ambos sitios Es decir, creo que se está concentrado más en las aplicaciones de Intel que son los coches que tenían o que tienen al día de hoy, creo yo, más vendidos y quieren que esa autonomía total en Estados Unidos funcione al 100% porque ya tienen muy mala prensa, porque hay incluso problemas judiciales porque por lo visto el autopilot se para antes de que tengas un accidente Entonces, yo no utilizaría el autopilot como un sistema de seguridad sino un sistema de, quizás, relax pero relax no significa que no puedas estar mirando la carretera y en mi caso tengo siempre el pie derecho encima del pedal del freno por si acaso tengo que frenar porque el coche, al fin y al cabo, interpreta una información y el procesador del coche tiene que procesar no solamente los datos de las cámaras que son bastantes y los radares sino que también tiene que interpretar lo que está ocurriendo dentro del vehículo lo que está pasando en el motor lo que está pasando en todo lo que tiene que ver con el rendimiento de las baterías y yo pienso que esto aún no está optimizado sobre todo en los coches que tienen el procesador de AMD en mi caso tengo un AMD, que por lo visto es mejor para los servicios multimedia pero he de decir que tenemos bastantes problemas con el Bluetooth sobre todo con los teléfonos de iPhone se corta bastante a veces, no siempre entonces creo que aún hay algunos bugs de seguridad que no están al 100% pulidos porque es un software que lleva, es un procesador que lleva este último medio año los coches que se empezaron a entregar en marzo y hasta que no se normalice esto pues yo no me fiaría mucho de los sistemas de seguridad del coche seguramente se pula esto con el tiempo y empezará a corregirse los errores pero en mi punto de vista, al día de hoy no me fiaría mucho de ellos como digo, para las cámaras recoger la información no les cuesta trabajo pero al CPU o al programita que está ahí pensando en lo que tiene que hacer quizás les sea difícil distinguir entre un coche una moto, quizás no, pero quizás entre una moto y una persona y entre una persona y un teclista quizás les sea un poquito más difícil de interpretar más que nada porque es lo que estamos viendo últimamente es lo que yo quería decir que se ha estado haciendo durante muchísimo tiempo mucho boom con el autopilot la verdad es que hay muchísimas marcas de coches que tienen sistemas de anticolección colisión, perdón, no de ahora hace años y que quizás este ha sido el problema que hay que solventar que aunque los coches, incluso de otras marcas que tengan sistemas de anticolección no quiere decir que por eso te has que fiar al 100% del coche porque el coche tiene cámaras y las cámaras pueden interpretar la imagen o sea, las cámaras no van a interpretar nada pero el sistema puede interpretar las imágenes de la cámara como algo a lo que más se parezca y aunque no lo creáis aunque no lo creáis hay muchísimas cosas que el coche tiene que interpretar y tiene que reaccionar de una manera lo más rápida posible al fin y al cabo el que tiene que hacer la relación final el que tiene que reaccionar por último no tiene que ser el coche sino tú entonces lo que quería deciros es que está bien que le demos la culpa al software de Tesla pero que al día de hoy, a mi punto de vista no están los procesadores al 100% a esa velocidad que hace falta para poder tener una navegación autónoma son muchísimos inputs los que tiene que poder tratar el coche y viendo los procesadores que están montando los coches lo pequeñitos que son y los pocos núcleos que tienen y poco RAM que tienen es prácticamente imposible que pueda ser algo verdaderamente bueno bueno veo que me estoy enrollando muchísimo y que no he llegado al punto final de este vídeo lo que quiero decir es que los procesadores que tienen estos coches no solamente Tesla sino todos los coches que hay en el mercado al día de hoy a mi punto de vista son procesadores muy livianos para procesar un montón de datos que prácticamente es imposible que los puedan tratar todos al 100% por eso al final en última instancia la persona que tiene que hacer la última reacción la última corrección de lo que está pasando en el momento que estás conduciendo eres tú pensar que un sistema de alarma es un sistema de bueno de tratamiento de imágenes para poder saber si un sitio es seguro o no es seguro si te van a robar o no te van a robar si van a propietar o no propietar en tu terreno son sistemas pues muy muy precisos donde hay un alto rango de cálculo o sea son procesadores grandísimos con un montón de ram con gráficas que están pasando las imágenes a través de gráficas de tarjetas gráficas para poder extraer el máximo de esa imagen para poder interpretar lo que está pasando en ese momento y en los coches por mucho que nos quieran vender que hubo el sistema no sé qué no sé cuánto pensar que son un poquito de cámaras con una súper mala calidad de imagen en comparación con otras cámaras que hay en el mercado de vigilancia por ejemplo y que lo que tiene que interpretar el coche en milisegundos es muchísima información y que lo más seguro es que el procesador no le va a dar tiempo de hacer todos los cálculos para poder predecir todas las cosas que pueden llegar a ser eso y la base es que entre saber si ha sido un jabalí, un perro, un coche, un papel o un periódico o un cartón para el coche va a ser muy difícil poder predecirlo en ese poco rango de tiempo que tiene para decidirlo por eso al fin y al cabo tanto el basic como el piloto mejorado en última instancia el responsable siempre eres tú en el caso de lo que sería la autonomía autónoma que está en Estados Unidos en Europa está justamente prohibido por esto porque no puedes quitarle a la persona la responsabilidad porque no hay probado que estos sistemas funcionen y para mi punto de vista mientras que tengan estos pequeñísimos AMD o Intel procesadores para mí no hay autonomía ni hay posibilidades ninguna de que el piloto automático vaya a funcionar como digo hace falta muchísimas operaciones, muchísimas interpretaciones y en una cosita tan pequeña y tan lenta es prácticamente imposible este procesador es capaz de quedarse colgado incluso con una conexión de bluetooth en algunas ocasiones nada más, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal y como digo no soy ni pro ni anti-Tesla pero creo que hay demasiado hype en muchísimas cosas e incluso estoy viendo que hay mucho hype por coches nuevos como los que se están viendo últimamente como el Polestar, Automotive, Google lleva casi 10 o 11 años trabajando en lo que sería la conducción autónoma y aún no tiene una cosa al 100% hecha y mirar que Google invierte también muchísimo dinero en nuestras cosas se cuentan en canales de YouTube que solamente está en la investigación esto, Tesla y que ahora se han puesto otras empresas también a hacer esto pero que no, que hace ya años que está Google en esto que Nvidia lleva ya un par de añitos también haciendo esto, no es nuevo, es algo que es lógico lo que pasa es que lo más seguro es que estas empresas como Nvidia que trabajan con gráficas seguramente acaben sorpasando a Tesla y seguramente Tesla acabe implementando en sus coches tecnologías de estas empresas para sus coches en coches futuros nada más, no me detengo más, nos vemos aquí en este canal 360 y VR180 en un próximo vídeo chao 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 chao